No me puedo unir a tu partida Porque aún no la he iniciado Por eso Es que estaba poniendo lo del streaming Estoy probando ahora en YouTube ¿Sabes o qué? Ahora mismo ya se está emitiendo Vamos a ver si esto funciona o no funciona ¿Patáticas? ¿Pataturas en vinagre? Como las pollas Pollas en vinagre Y nadie Ya te puedes unir Cuando quieras Cuando quieras Vaya Pero estamos en el lugar incorrecto Tenemos que viajar Tengo que ver La sensibilidad Yo creo que está bien Voy a minimizar un momentillo Vale, esto se ve guay Bueno, con eso creo Sí, parece que sí Bueno, habla con ella Muy bien Vengo ahora, voy a por algo de ver Tardo nada, un minuto o menos Tardo nada, un minuto o menos Ya estoy Muy bien ¿Te acuerdas cómo funcionaba el juego? Más o menos Se dispara en el botón izquierdo del ratón Ah, vale, vale Yo he llegado a disparar con el espacio Como uno que yo me sé Sí Que no sé si disparaba o no Pero la función del espacio Era un poco Diferente O sea, el tío este Bueno, duro Más que la lata Hace de sardina Oye, ya tengo aquí La toca este He probado con este Buen hombre Vale Tengo un problema Me quedo sin munición Muy pronto Muy pronto Muy pronto Para quedarse sin munición Sí, es que no recargue No recargue Cuando Antes de entrar aquí Mal asunto No estaba Todo bien Pero no No lo estaba Hostia, el reventador virtual ese es un hijoputa, mucho cuidado Ese es el que te has liquidado No te puedo levantar Espérate No te preocupes Ah, vaya hombre Me voy a matar al cabrón ese Ahí, 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 ahí Perfecto, ahí Acción de lanzapepos Ya dijo alguien que los robots eran el pilar de un buen combate Menos mal que tengo Uy, vaya níper que tienen, macho Exacto, lo iba a decir ahora Menos mal que tengo el níper corrosivo Ajá, ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 No, pero lo hice a cosas hechas Porque venía muy por culo La habilidad se me recarga enseguida Bueno, casi como a ti, prácticamente A estas alturas Bien, bien Me cago en la puta Bien, bien No está ni un segundo Fuera del hechizo Por lo menos por En cuanto se va el tuyo Ahí va Este ya está Más muerto Más muerto que la muerte A ver Nada Bastante que ha soltado una legendaria Esa, la Hellfire Esa está Está muy guapa Esa A ver, yo tenía una Ah, aquí está De nivel de potencia Ah, somos nivel de potencia 5 5, exacto 5, ¿no? Vale ¿Tienes alguna? Sí Tengo la 4 Ah Pues ya está La Hellfire Claro, la Hellfire La acabo de pillar ahora La es laga del 5 No, la es laga de nivel de potencia 4 En daria Claro, la del 5 es la que yo conseguí Yo tengo una del 5 Conseguí otra del 4 Fue la que te di Y tengo otra del 3 Y puede ser que tenga En la caja fuerte alguna Más por ahí del 72 De nivel de potencia 1 No me extrañaría Vale, pues Así, así mejor Porque si no El lanzapepos Pero no sé qué El salvavidas Sí, debería ser por eso Mucho come mierda Viene ahora Hostia, hay tanto Hostia, hay tanto Toma por culo Bueno, si te empeñas Claro Claro Están acabadas conterías Ya está, hombre Bueno, por eso también dicen ellos Porque han sacado ahí todo Un ejército De bichos De mierda Hostia A ver si puedo Levantarme Seguramente Si no te levanto yo Esto es tan aquí Que te levanto Ahora Joder Hostia, otra vez Mal asunto Bueno, otra vez para arriba Yo no tengo Que me he montado por ti Todos los rendacuajos Sí, ya te digo Sí, ya te digo No es posible Con más por culo Y hambre Tanto bicho Tanta mierda Ahí, ahí A ver lo que hay en el cofre Este, este de aquí Pachi Con naranja Y verde Mira a ver si algún escudo Te Esto claro Solo te daño amplificado No me jodas Y el otro con pangolín Hey Pangolín Y los de Iperion Lleva Ah Ah, claro Por eso caes tan rápido Porque llevas un Debi Claro Hacen mogollón de daño Pero tiene El inconveniente De que Pocky con escudo Claro Yo no me lo Pondría ahora Ponte un Anshin O Un Mariguan A ver si tengo Que otro Que otro tienes Tengo Tengo un Mariguan Si Por eso Y un Brisshock Spike Bueno, bueno Me lo pongo Venga Seguramente Será Mal Anshin además Estaba también Porcentaje en vida Hijo puta Me ha pegado una Que me ha dejado Temblando Oh Hostia Las torretas de arriba No me acordaba Me levanto Bueno Creo No, no me levanto Ya me levanto Torreta de arriba No se ha jodido Ay, 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 ay Eso es Hostia Te iba a decir Muévete de ahí Pero ya es tarde Voy a ver si puede Ah, vale, vale, vale Pues muévete de ahí Muévete de allí Joder No me de tiempo A ver si puedo Pero le voy a levantar Vamos Muévete hacia el Hacia el este Realmente no es el este Sería lo este Joder No me de tiempo Estos son hijoputas Estos son hijoputas duros En esta zona me parece que no había ningún Ningún cofre De estos guapos Porque en esos cofres De vez en cuando me ha salido algo interesante Fragila ¡Hostia! ¡La cebolla! Vamos a sacar la cebolla 12.772.000 No, no está mal Yo no sé Pero por ahí también andará Ah, él llega a tener 40 y pico 50 millones Sí, tranquilamente No, o 70 Ahora que me doy cuenta Bueno, no me acuerdo No, en el DLC de Tina Ahí se saca mucha pasta Hay mucho eridio Sobre todo Sobre todo Sobre todo la pasta de De la máquina de tragaperras No toco zanahorias Ni hostia Zanahorias Ni zanahorio ¿Para qué hay que rebatar ni esta A la zanahorias? No lo sé Prefiero no averiguarlo No, ni yo tampoco Aunque era lesbiana, ¿no? Eh, yo creo que le da a todo Le da a todo Yo creo que sí Tenía el vago recuerdo De que era lesbiana En el juego Pues yo tengo 6 millones solamente Ya Ahí Has spilfarrado mucho En la máquina de tragaperras De Moxie Sí También yo creo que he muerto Mucho también También Otra vez ¿Vas a volver a decirlo? Eh Otra vez Eh Ya lo digo la primera vez No hace falta que 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 Está desesperada la tía Por tal de De juntarse con alguien ¿Con tal de? Con tal de juntarse con alguien Sí Busca Busca Que busque de excusa Vale Doctor Piedad Este Este es buen amigo Este está deseando Echar una Infinity ¿Eh? Este está deseando Echar una Infinity Al suelo A ver si es verdad Vaya A mí se me ha echado Al suelo Hostia Nada Ya está arreglado Jejejeje Ala Nada Este cae Muere Y chimpum No hay Infinity Que valga Yo sí Tendré por lo menos 4 Infinity No he echado No he echado nada No he echado nada 4 o no? Mierda Tengo Ah no Solo tengo 2 Escudo Tengo una granada Mi Ver No No Castaña de vinagre No sé lo que llevo Pero creo que es mejor que eso Ah Una Una legendaria Que yo tenía por aquí A ver Esto es nivel de potencia 4 Habríamos quedado en que éramos nivel de potencia 5 ¿No? Es Exacto Pero nivel potencia 5 Como jugamos bien Hostia ¿Ya han salido los de arriba? Hemos jugado más bien poco Yo sigo creo que el único de los dos que ha jugado Es nivel potencia 5 para sacar algunas armas Sí, sí, porque ya veo yo que no tengo aquí mucha cosa Bueno, no tengo ni el Ni la doble Harol esta La tengo nivel 5 O sea, la tengo nivel 4 Es buena de fuego, es buena de fuego Vamos a ver 762.000 Y 1.228.000 Pues... Joder, sí, claro Regenera y se regenera Me cago en la puta ¡Muere, cabrón! Pues nada, vámonos ¿Qué pasa? Ah, están aquí Claro, están arriba Líanos a tiros con nosotros Y ahora sí que está callado Ahora ya no dicen ni media Ahora ya no dicen ni media El tío Toma, en todas las cholas Venga, levántate un poco que no te veo bien Ahí El hijo puta Que ha reventado y me han llegado Los perdigones aquí Me han dado en toda la cara Tenemos que mirar algo del pre-sequel Para conseguir buenas armas y todo eso Hombre Yo tengo armas de... ¿Cómo se llaman esas? De... 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 De código de error Son armas que cuando las recargas Hay veces que se modifican Y son tiros más fuertes Con cadencia más lenta O la hostia de cadencia Con... Quitando lo mismo un poco menos Pero una cadencia a la hostia Y eso... Y eso son armas que se consiguen en el DLC de... 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 Del Club Trap En el que te metes dentro del Club Trap Y toda la hostia Como aquella película Que cogen al tío Lo hacen pequeñajo Lo meten en un... En un cuerpo Para no sé qué historia No sé si te suena De los noventa La buscaré... ¿La meten en un cuerpo? Sí, el... ¿Y la meten en un cuerpo? Sí, vamos Lo hacen pequeño Pero con... Como si fuera una nave espacial Pequeñica Pero lo meten ahí En el... Corriente... En el corriente sanguíneo Del sujeto Hostia, pues no me suena Es muy famosa la película Bueno, aquí viene la parte delicada, eh Aquí tú sabes quiénes son Los... Los de la misión asesina Los asesinos Que uno hay que matarlos con escopeta Otro con níper Otro... Sí, sí, los cuatro de esos Los cuatro comen mierda Que no han dado muchos problemas Por ahora aparecen aquí Salen dos y después otros dos Así que mucho ojo Vale... Y entre medias un robot gigante Venga... Spoiler Pues venga Está un poco psicobardio Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Sí, 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 sí Pues uno para cada uno Pues está... Está la chunga, eh Y tanto Vamos rápida por los comen mierdas Vale, a por el otro Vale Vetele caña Que me engancha Creo que ha salido un robot gigante O sea, es que el robot está ahí también Oh Mierda Pues venga ¿Dónde coño está? Que lo he perdido Ah, vale Vete a por el robot Coño Mierda, mierda, mierda 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 Justo he gastado la historia de esta Cárgatelo A ver si puedes Sí, a ver, a ver si puedes Yo creo que sí, eh Hostia, pero muero muy rápido Ah, vale Vale Uff 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 Hostia Me he quedado que Ni llegaba a levantarte Ni tenía la habilidad Ahí está, puta madre Ahora aparecen otros dos Vale Vale, uno menos A ver, a por este Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Nos está saliendo bien Vale 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 Tío, no se puede ir A un sitio más alto El cabrón ¿Alguien más? Puta madre ¿Qué ha dejado aquí? He modificado de clase Nada Creo que ha dejado una granada Pero esa no vale mucho No puedo subir ahí No, subir no Aquí solo que suben los cabrones Creo que es un modificador de clase Creo que es un modificador de clase No solo que tú tienes un Legendary Cat Yo sí Eh, por cierto, a ver Eh, por cierto, a ver Creo que tenía algún modificador de clase por aquí Y me parece que alguno guardé en la caja fuerte Ah, no, hostia, aquí tengo cuatro legendarios Aquí tengo cuatro legendarios A ver Este repetío A ver Este que Legendary Nourse Toma este A ver si te Te va Ahí lo he dejado No, hostia Nourse Requisitos de sireno Rololaz Con restauración de habilidad Pues que si te Soy sincero No me acuerdo Tú cógelo Y ya está Lo tengo repetido Bueno, repetido Un nivel de diferencia De uno a otro Pero que vamos Que No me acuerdo que clase llevaba Sabes que habilidades Tenía potencial Así cuales No tendría que mirarlo Hostia Hostia Eso digo yo Máquina Pa 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 Munición Aunque Aún me quedan Dos mil trescientas balas De su fusil De dos mil ochocientas Se han gastado Unas poke Igual que de pistola Ok Ya estoy a tope de power Yo también Y ahí está A nivel de potencia Ocho Exacto Que yo solo que tengo Un personaje Y Solo que me he pasado La última parte Una vez Bueno A partir de Esta realmente Es la primera vez Que la estoy pasando Dos personas De una sola Todas 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 De más Vecen Que Que Con el otro Personaje Vamos Para el ocho Lo hice Lo hice Con tres Con tres Individuos Más Nos pasamos Los ocho niveles Casi Casi Seguido Vale. Eso digo yo, te quedes para quieto, cabrón. Me ha dejado finísimo, pero finísimo, finísimo. Aprovechame vida. A ver si había por aquí otro cofre. Yo tengo que bajarle el rollo al physics, se me baja a 50 FPS cuando está la cosa a toda castaña. Yo creo que lo tengo en bajo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que lo tengo en bajo por ahí. ¿Ahora mismo cuántos FPS te salen? Ahora mismo 145, 144. Claro. Pues eso es que lo tengo, ¿eh? Lo tengo en ultra los physics. Claro, ¿no? Sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Consume muchos recursos. Ahora mismo 120 y eso, pero cuando hay mucho physics, que hay mogollón de cosas por ahí, flipas. Pues sí que baja. Sí. Otro robotujo de esas. Come mierdas. Sí, el macho. Tipo, lo tengo en contra de a moderne. Mira, mira cómo borrarlo. Ahí viene. Mira, mira cómo borrar . Ahí va, que quería tener la habilidad ¡Hostia puta! Como no me lo cargue Y ahora este coño de mierda No, no llegué, cago en la puta ¿Puedes levantarnos? Sí, sí, sí Y me queda su munición encima, de puta madre ¡Ay, ay, 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 ay Ahí están, todos muertos Puta madre Es que no vea... Es que está guapísimo, pero consume como su puta madre No puede ser, ¿eh? ¿Eh? Si no fuera por la gente Ah, claro, ¿qué nivel de potencia es, tú, Harold? ¡Vida! Pues te lo digo ahora Eh, cuatro Ah, bien, igual que la mía, entonces He intentado a ver si me saco una del cinco Pero estuve el otro día ahí dándole a... En la máquina de Torgue Haciendo el rollo de entrar y salir al juego Y es más difícil que encogérsela a los negros del Congo Puah, pues ya, a ver Es que si es más difícil que encogérsela a los negros del Congo Sí, pues venga Pues venga, toma Pero sonríe, eh Que si no la tenemos que repetir Esto es mantenerse por aquí Por esta zona Por detrás de estas casas Vaya ¡Piglalo! 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 ¡Es posible! Vaya Mira tú Mira tú por dónde Mira que ya estamos rozando el nivel de potencia 6 Aunque en cualquier momento Nos abren la cabeza Yo pensé que teníamos el nivel de potencia 7, no sé por qué No, que va, que va Joder Vamos allá La última vez nos mataron aquí ¿Ah, sí? Joder, no me acuerdo Sí, nos quedamos Bueno, me quedé solo Contra el hijoputa este ¡Fua! Pero si mira ¿Cómo se llama? Si parece que sea Matrix. Cuidado, esto sí que es Canelica en rama ¿Cómo se llama? No sé, pero ¿Te puedo? ¡Oh, mierda! Tira la granada delante de mis narices Joder, tío No le baja la vida Sí, un poquillo ¿Será? Cúbrete e intenta darle vuelta al edificio Ya Te ha vuelto a salir una cabeza La cabeza digital Espera, espera Que ahora está atacando por aquí Ah, vale Yo me iba para el otro lado Hostia, hostia, macho Me ha quitado el escudo entero y media vida ¿Por qué media vida? ¡Ahí va! Que se asoma por aquí Se ha puesto otra cabeza Venga, vamos, vamos Hostia, hostia No, viene, viene por aquí Sí, bien ligero Sí, bien ligero Hostia Joder, y tan ligero ¿No mires atrás? Estás con la plaga ¿Qué? Sí A tope Aunque, wow La Jaro la destroza Después de estar embadurnado de Slug ¡Uuuh, qué pepinazo! Sí, sí, no Me ha dejado fino Hostia, puta madre Vale, vale, vale Vale, vale No habrá otro, ¿no? Espero que no ¡Muere, coño! ¡Hijo de puta! Una leje... ¡Ey, no! Me he confundido Joder, me ha dejado mogollón de mierda Sí, la verdad que sí Verde, verde Un azul veo A ver... Nada Mira, escudo nivel potencia 5 verde A lo mejor te va bien Como me has dicho que tenías por ahí una... Sí Ah, el... Ah, en siniestro, ¿no? Sí Aquí hay otro maligua en verde Creo que lo suyo es mínimo azul o morado Para... Aunque sea nivel potencia 5 Pues eso es tirar de cajas Eso es tirar de ahí del... De las llaves Bueno, pues lo hemos conseguido Hombre... Nivel potencia 7 Digo 6 Pues no ha costado tanto Después de todo Hemos estado a punto de morir un par de veces Sí, pero bueno No nos apañamos Eso es Nos los pasamos por la piedra Fácilmente Por la puerta ¿Qué puerta? ¿Será por aquí? Sí Hostia, aquí nos queda... Tenemos más cofres Las lagas Es laga y harol Mejor combinación Tú con las lagas Y yo con la harol Pues mira Pua Pero se nota un puñado Joder Que esto va a herir Ahí salgo legendario La última vez salió una... Una legendaria Vale Pues... No Mira Escudos azules Estos están guapos ¿Qué es? El de la izquierda Es mal igual A ver Como el mío El mío El de Anshin Igual, sí Este no lo pillo Ese es bueno, eh El que te has pillado Es muy bueno Y aquí hay... De la derecha Tampoco está tan mal, ¿no? No, no No está tan mal Pero el que tengo Es un Anshin Que está de puta madre Hostia, espérate Es de fuego Espérate un momento Que estaba viendo el de abajo Y ese es mal igual Por eso lo voy a pillar El de arriba Sí, píralo Yo me pillé el de la izquierda Que también era medio igual A ver que compare Con lo que tengo Vamos a ver Este es el que he pillado ¿Dónde veo mi nivel A todo esto? Abajo En medio abajo Nivel 72 Bueno Ah, vale Sí, sí, sí Claro, claro En el menú En el menú No lo puedes ver En el menú, no Claro Bueno Lo ves No, tampoco No, eso es en el Abajo Ah, bueno Sí Sí, espérate ¿Dónde era? Si lo sé yo Que sale hasta la barra Eso era de otro sitio Ah, es lo de las misiones Abajo Te sale el nivel Lo de las misiones Abajo Nivel 72 Y los puntos Por claro Cuando llega Nivel de potencia 1 Solo que se sube Nivel Pasando de este circuito Daño de Tenía un rango De cabronazo Por gastar A ver Velocidad de carga escudo Daño de efecto elemental Recarga escudo Capacidad escudo A reducción de retroceso ¿Qué me recomiendas? Yo siempre lo he dado De arriba No me Si al Lo que sale Al de arriba Pues este Me mola más Y este No me mola tanto Vale ¿Qué te iba a decir yo? Ah, sí Los escudos Devinada De potencia 5 Eléctrico Bueno, ese tiene Más capacidad Hora de recarga A veces me quedo Que no sé ¿Qué opción de este? Ah, me pillo este Sí Pillo este Daños por pincho De electrocución Ah, este es el que llevaba Ahora, claro Pero pues este era bueno ¿Eh? Bueno Ok En Daricat Nivel de potencia 4 Raios lampagueante Hostia ¿Cuánto quita? 5 millones Jejeje De los antiguos Y tenía Ah, reliquia de agresividad No 2 millones Por 3 Y 3 millones Hostia Este Para sacar De moxie Tenía que conseguir El hueso De los antiguos El modificador De No Que era el La reliquia Eso La reliquia ¿Hueso De los antiguos? De sangre De los antiguos Hueso De los antiguos Me potenciaba Una habilidad De la sirena Que mal no recuerdo Que era letal Eso El El ¿Cómo han dicho? Huesos De los antiguos Hueso De los antiguos ¿Eso da Sube habilidades? Sí ¿Contotabilidades? Correcto Hueso De los antiguos De los antiguos Hueso De los antiguos Hay un viaje rápido Por aquí Sí Ya lo veo Ahora que has sobrevivido Al reto Estás preparado Para enfrentarte Enemigos De fuerza abrumadora Puede que mueras Igualmente Claro Pero ahora Te haré El honor De sorprenderme Ha echado La flipada Ya ves Vamos a ir Con tu permiso Como se llamaba El sitio Donde estaban Los magos Estos De cabronazos De copón De que te haya mentido Cabronazos Del copón Magos Sí Los magos Estos En el DLC De Tina Ah Ya Ya sé Donde es Bueno Ya Podemos cambiar De Modo Vamos Si salimos Sal tu primero Y ahora te unes Para cambiar La Modo Modo Al Al siguiente rango De cabronazo Digo Al siguiente rango De cabronazo Al nivel De potencia Ah bueno Claro Es verdad Sí Es cierto Sí Yo no me acordaba Cómo iba Esto Vale Si salgo Guardar y salir Ahora ya Te puedes unir Vale 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 Nivel 72 Sí ¿Cuál era el máximo? ¿66? No El nivel Sí Nivel de 72 Y después ahí A partir de ahí Las potencias Exacto Hasta 8 Claro Pero aquí no aparece Las potencias ¿No? Eh No Sale En el En el arma Vale Para saber el nivel De potencia que tienes Antes de entrar Que Te da la opción Y Como a mí ahora Cuando le he dado Continuar Me sale Elegir nivel de potencia Y selecciono Del 1 Al Del 0 Al que tenga Que ahora mismo El máximo es 6 Vale 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 Perfecto Ordenar Era algo de No sé qué De Infinity Agony ¿No? Sí Para los clases Lo para así Tú Jejeje 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 Aquí está La Ley de Infinity Agony Vale A ver si me acuerdo Donde era Que era vosotros Hostia Ya ve Te voy a esperar un momentillo Y ya Y vamos a Como ya está Guardado el sitio Voy a salir del juego Y volver a entrar Para bajarle Lo del Physic Ah vale Perfecto Sí Ahora que lo pienso Así que Sal Sí Sal Y ahora espero Que voy a salir Del juego Completamente Ok Bueno Primero tengo Bajarle el Physic Si no Sí Te lo voy a decir Yo también En cuanto lo tengo A ver Vicio Lo voy a poner Lo voy a poner en bajo Que vaya la hostia De fluido Y lo tengo en bajo No 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 Gracias por ver el video. Ya está, te puedo seguir cuando quieras. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es que a mí me ha dicho otra cosa. Gracias. 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 ¡Hasta sea! A ver si puedo Si, si, si Uno o los dos se levanta Hostia uno o los dos Está arriba volando Que se levante Ahí va Vale, vale, vale Lo que he matado ha sido el pájaro El pájaro que ha lanzado es lo que he matado Por eso me levantando me lo esperaba tampoco Este tampoco se lo esperaba Ahora vienen los comemierda Si, ahora me parece que vienen ellos Es que son los que nos pueden dar Lo que queremos Exacto Entre ellos una granada Legendaria Ahí están No, ha dicho Si, no se que de la palabra mágica Vale Vaya, me está dando a través de la pared A chavos los chetos que lleva el colega Vale Vale, vale, ese ya está Vale, ese ya está Nada, no he soltado ninguno roto Esto es una cabeza Ah no, una cabeza Una granada Y una granada de mierda Y todo blanco aquí Es tanto sufrimiento para nada Eso digo yo Eso digo yo Y está, está ok Nivel de potencia Nivel de potencia 6 Nivel de potencia 6 Nivel de potencia 6 ¡Explotivo! Buah, pues no ¿Ha visto esta? ¿Ha visto esta? Mira, el rayo relampagueante A ver que lo lea bien ¿Dónde está? Hostia, rayo relampagueante Mira, mira, mira ¡Yepa! Hostia ¿Es o no? Ese, ese ya lo había visto Jeje No sé que tengo yo Espera No Espera Si, el rayo relampagueante Es el que tengo yo Jeje Este ¡Relámpago! Jeje, ¡Relámpago! ¡Relámpago! No, pero voy a quedarme con el Con el que estaba usando Este creo Ay, que, que bueno Será posible A mí me faltan los logros estos Si no los he conseguido ¿Que logros? Pues Mira, completaste el nivel 1 De todos los desafíos específicos De nivel con un personaje Eso sería gubernarme con cada personaje No, es con uno solo ¿Con uno? Claro, es conseguir con un personaje Los esenciales No hay tantos No hay tantos No sé cuál me faltará, pero eso Luego, descubrirse todos los lugares De Eridium Blight, Arid Nessus Y... Sautur Caldron Sautur Caldron Sí, esos sitios están guapos Después descubre todos los lugares El sablazo limpio Que es lo de... Lo del asesino, me parece No, no, con la torreta sable Esto es lo de... debe ser con el comando Sí ¿Qué lugares son esos que te faltan para explorar? Arid Nessus Eh... Eridium Blight Y el... Sautur Caldron Caldron Pues vamos a Arid Nessus Vale Hay que ir primero a un... A una puerta A una puerta A un viaje Y estamos... No sé ni dónde estamos Y... De Eridium Blight Era por ahí, ¿no? Sí Voy a volver a subir los pasos Vámonos 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 Tírate de abajo Ahí está Yipa 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 Aerid... Aerid... Aerid Nessus, has dicho? Sí Aerid Nessus tal cual Aerid Nessus así, a secas Vale, entonces serán... Aerid Nessus... El conjunto de los dos mapas Pues mira, a ver El mapa, ábrelo Sí, es que aquí me parece Que tenía todo Todo descubierto Era una cosa rarísima Lo que pasaba, ¿te acuerdas? Sí, pero tiene que haber en algún mapa Que te falte algo Pues no, aquí ¿Aquí no? No, aquí no Pues nada, cruzamos la puerta y miramos el otro lado Quítate el menú Sal del menú Y vamos a ver Aquí, echame un vistazo Esto es también bastante llano Y aquí Sí, no, aquí tampoco Vale Aquí tampoco porque Aquí va Pues vamos a Vamos a otro sitio Vamos a A no ser Pero es que me resulta rarísimo No sé que sea por aquí No, yo no lo veo Sin marca yo no lo veo Claro Bueno, vamos a Vamos a otro sitio Sí Está el viaje ahí al lado En el otro sitio En Badlands El otro es El Eridium Bright Habíamos dicho Sí Y aquí tampoco Aquí lo tengo todo También descubierto Porque Aquí es raro Que no lo tengas Sí, sí, sí Todo, todo bien Mira a ver aquí Este mapa Sí que es más revirado Este mapa es muy revirado Y es fácil que te falte algo Ha sido hasta la parte arriba Donde está el Gollum Pues yo lo tengo todo Todo explorado No me falta nada Vamos a ir a la parte de arriba Esa donde dices tú ¿No está el Gollum? Sí Pero si te sale en el mapa ¿O no? Salida del mapa No digo que si Que si Que si te sale en el mapa Eh, que me tenía que salir No, lo de la parte de arriba Donde el Gollum Es que me sale todo Pero No sé Pues entonces vamos al otro mapa Vale A ver Si te sale todo el mapa en el rollo Entonces Lo tienes Y el otro es Thousand Cards Southdool Cultroom Southdool ¿Qué es Southdool? Southdool Cultroom A ver Yo creo que era este Que tenía desniveles ¿Verdad? Este tiene varios desniveles Y además A mí me falta parte del mapa Es más A mí me falta Y aquí hemos jugado los dos juntos Vale Pues vamos entonces Aquí me falta mapa Vamos ¿A ti te falta? A mí no ¿No? Pero este es rarísimo Pues a saber Dónde te habrán metido A saber ¿No te falta en este? A mí sí Que hemos jugado juntos Pues a mí no me falta ¿Te parece? ¿Te parece todo? Hostia Aquí no se puede ir tan ligero Ah, subí el nivel Hijo puta Mira a ver Mira a ver Ahí va Pues nada Me voy a palmarla O no Ok 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 Así es Sí Esto no me falta Ah ¿Sí? No Claro Antes la Пока l oj была el el Hostia, este Un sepulturero Un sepulturero Me sale negro toda esta parte de aquí delante Todo de ahí abajo Me sale negro Estoy super jodido Vaya Están jodido Vaya, ya no Hostia, a mi si Vale, ahora A mi me ha jodido este Joder puta Trillado este Uy, mierda Estás bien, estás bien Joder Joder, que pasa Hostia Pues yo esto lo tengo Vale, ahora lo tengo explorado Por culo, hombre Más Toda esta parte, dices, te sale en negro Bueno, ya no, porque me has bajado ¿Qué pasa? Oye, se ha puesto oscuro esto, así de repente Mierda, 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 me absorbe Mierda Nada Joder, qué hijo de mierda, el tío este No, 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 joder, otra vez Claro,ieri, se formo Puede ser Que no hayas estado en un sitio A ver, vente En algún sitio Se ha debido quedar pillado esto Aquí tenemos que pasar un poco de los covenidas estos Si, si, si De algún sitio ya te digo Debe ser algo que se ha quedado estopillado Y no me lo reconoce Algún desnivel o algo del terreno Que me lo da como marcado Y en realidad no he pasado por ahí Claro, es que hay varias alturas Claro Vale, ahora vamos a entrar dentro Ahora al ascensor Que ahí no se esperará el hijo puta Del ascensor Buah, aquí se le da una Una que vamos a flipar A ver si pueden matar a uno Ahí va Buah Este Hostia Un coloso Vamos, vamos, vamos Corre, corre Ahí va, ahí va Vamos a flipar Ah, no me da tiempo No me da tiempo Ala, a perder más millones Joder, no, no, no Yo tampoco salgo de aquí, eh Joder, que va No me da tiempo No me da tiempo, tío Están dos muertos Vamos para arriba Para el ascensor Joder No, pero aquí sí que he estado, eh Ya, eso sí Pero hay que saltar a un sitio Ah, vale A ver, esto es Soutur Coldroom Voy a ver los rangos de cabronazo Hostia Ahora yo No hay, no hay nadie por aquí La nave Pues ya se ha alargado La nave, pero Ay, Pachi, entras tuya Tranquilita Te lo habré Mierda Vale, Pachi No tengo a nadie cerca Vale Era aquí, no Vale ¡Hasta la próxima! Y acabo de saltar Vaya tela Mira a ver como no No voy a poder No voy a poder Apareces abajo ahora Meten el ascensor y para arriba ¿Y por dónde? ¿Por dónde te has tirado? Es que ahora no lo sé Tú sal y nada más sales Mira en el minimapa la dirección Vale Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¿Por ahí? Abre el coche Y aquí tampoco has estado Aquí sí que has estado Pues no me acuerdo Queda un poco Sí Ya te digo En el mapa sí que me aparece Todo descubierto Yo creo que sí Pues vaya En algún sitio se ha tenido que Se ha tenido que quedar colgado Que lo otro es Dentro de la Que quede algo dentro De la De la torre Vamos abajo del todo Otra cosa no me explico Porque Este lugar solo es este mapa ¿no? Claro Vale Y solo que te faltaban Estos tres Sí Esto es nada más Hostia Vale Pero cuando pueda Bajas aquí abajo Aquí sí que has estado Pues ya Más sitios Y eso es muy raro Ah vale Hostia la escalera Era por aquí No 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 Vamos a subir otra vez en el ascensor Y a buscar a Ulises Que se está en una esquina de la parte de arriba del toco Ahí me levanto Vamos a colocar la baliza para Ulises A ver que se cuenta el cabrón A ver que se encuentra el cabrón Vale, vale No te acerco mucho a la baliza Activa la baliza y a ver Premio Joder, pues no sé No sé que puede estar fallando Pues ni puta idea Hostia, hay gente que nos están viendo Hola Hola Pues podemos Intentar el Ride of the District Peak La siguiente vuelta Uff, pero eso sin armas va a ser una locura Bueno, tenemos las que tenemos Porque mejor ya Claro, mejor ya sería la Haro de tal Y la Y la eslaga de tal Que podemos ir a conseguir la eslaga Si en un momento dado Intentarlo Porque eso es matar a los Zafor Creo A los Hodu No sé qué A uno de esos come mierda Que vamos, que lo tenemos aquí al lado Como aquel que dice Si, si, ya verás A la vez Vámonos Oh, tía, ya A ver Eso es Tenemos que ir a Lynchwood Y de Lynchwood Ir a A The Dust Muy bien Pues así Todo itinerario Y Si, hay que ir por el tren Va, aquí lo tenemos Yeah Nivel 80 Come mierda No, no ha soltado nada Ha soltado Que ha soltado Casi nada El piojo gordo Nada, ¿no? Nada Hay otro sitio aquí Que dejan Legendaria Ya que estamos Pues vamos a ir a Al sitio Esta uno O la iglesia O inglesia Como decía uno Que yo conozco Inglesia Inglesia Sí, inglesia Vale Bueno, él come mierda Este Magnally Se ha ido tranquilo Nah Puto Magnally Le sube la vida Más rápido Que le baja Pues nada Nada Otro come mierda Que nada Pues vamos a La iglesia Si no nos tocan Las narices Los comemierdas Estos Es nosotros Ahí, bájate Ah, vale Ya se Está la iglesia Bueno, la iglesia No, sino La situación Del bueno El feo y el malo Sí Bueno, a ver Que tarda en salir De la iglesia Ahí está Nada Ahí viene el otro Ahí como que No quiero la cosa Ese nos ha soltado Una mierda Coño Que sea Que sea un Dio bajo tierra Que sea Ah, mira Que está ahí Que está ahí Que está ahí Que digo Puta Se ha ido Hasta la música Y todo De tensión Pero la llega A matar Yo creo que sí Pero bueno No sé No te lo podría asegurar Al cien por cien Que cabrón Es que Los del otro No lo hemos visto Esto no se abre Hostia Que hace Que hace Toto loco Vaya Salta pegado Toto Toto Save Mira, ahí está, por no decirle otra cosa. Es la de last or fast. Si, si. Después de haberse comido todo el universo. bueno, estamos aquí con nuestra amiga la buena de Tannis bueno bueno voy a ver con este con la leyenda de Pandora coño que edificio se refleja se refleja al revés cosa más rara ahora voy oh, mierda, ¿empezó ya? hostia bueno, tranquilidad pues sí, parece que sí voy a por algo de ver venga ahora dame un minuto ¿qué hago en diez? que no quería que empezara con la leyenda de Pandora Gracias. 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 Ya estoy. Muy bien. Pues tengo la naranja reventada con estos cascos, tengo que ponerme los otros Oh, la puta Suele pasar Oh, tío Tío, el Pachi, Harold Y preguntaba a un espectador que cuál era el arma más fuerte que tenía Ah Claro, pues se me ha quedado esto Claro, pregunta en inglés, ¿por qué quieres? ¿Qué te ha pasado? Que se me ha quedado... Gilipollado ¿Has minimizado? Sí Y al volver se quedó... La ventanita arriba, pequeñita Eso vuelve Eso vuelve Lo dejo unos segundos y vuelve No, pues ya llevo un ratillo así y nada ¿Sí? Ah, pues nada Pues me toca salir por... Porque ya está empezado el evento Entonces hay que salir A ver, déjame ver... Administrador de tareas Bueno, es que no se me ve ni el administrador de tareas Ahora es que preguntan las cosas en inglés, ¿por qué quieren? Esto no puede ser... No, a ver... Hostia Pacha ha hecho muerte súbita Pacha ha hecho muerte súbita Nom, donde p硬ций Desde ahora Pero no se me verse Gracias. 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 Que disparate. Pantallazo negro y todo bloqueado. Así que reiniciar. Pero yo lo voy a dejar ya Rubiño que ya es tarde. Si. Es tardísimo. Ahora que lo he visto. Son las 4 ya. Si, si, si. Claro, minimicé para ver como iba el streaming. Entré en tu canal. Y luego cuando quise volver al juego ya... Kill over. Kill over and destroy. Cuando podré ir saliendo. Bueno, por lo menos hemos alcanzado el nivel de potencia 6. Si. Eso si. Eso está de puta madre, si señor. Ajá. 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 Pues nada. Lo vamos a dejar. Que ya va siendo la vida acostarse. Pues si señor. A ver si mañana. El kill board se lo compra. Aunque va a ser difícil que se lo instale. Si. Porque siendo 12 gigas o por ahí. El que tiene la conexión esa de de. Lo tendrá que dejar descargando de mañana para el lunes. Claro. Pues nada. A ver si. Si. Si le gusta y se engancha. A ver. Yo creo que sí. Que el kill board es de los que cuando pillan algo como le guste no lo suelta. Sí, sí, sí. Te digo. Este le echa 400 horas más rápido que nada. A ver. Por lo menos yo creo que se va a echar unas risas. Hombre. Como no se la eche. Ya es por negatividad total. Y entretenido el juego es. Así que. Claro. Él dice que se lo bajó pirata. Que lo probó y tal. Y no le hizo gracia. Claro. Hombre. Juegas tú solo. De primera. A lo mejor. A lo mejor lo probó. Yo que sé. 10 minutos o un cuarto de hora. Claro. En 10 minutos o un cuarto de hora no ves nada del juego. Que va. No ves ni un 1%. Y además también te digo que la primera parte para mí. Hasta que no llegas a santuario. Hasta que no llegas prácticamente a preso en la presa. Eso es un poco cansino. A mí me. Personalmente me aburre un pelín el principio. A lo mejor porque lo he hecho muchas veces. Ajá. Pero lo que es todo el principio. El de. El. Que llegas al barco. Te cargas al fling. Al capitán fling. Te vas después. A lo del coche. Vas con el coche para arriba. Para abajo. Te mueves un poquillo. Sí. Hasta que no llegas. A santuar. Y después vas a lo de preso en la presa. No. Que creo que era ahí. Si no te. Que creo que es donde primero te manda. Que después creo que vas a lo de. A lo del halcón de fuego. Un poco. Hasta ahí. Es un poquillo. O es al revés. Bah. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Yo tampoco. No sé. Si primero va a lo de. A lo del. El. Claro. Creo que primero va a esto. A. A lo de. A lo del halcón de fuego. Y después a preso en la presa. Pero bueno. Total. Que. Que ya veremos. Lo que ocurre. Hmm. Así que venga. Pachi. Yo me lo aspiro ya. Que ya va siendo hora. Ala. Bien. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Aunque. Aunque. Ahí abajo está el Winston. Y las cosas. Voy a hacer una visita. A ver que se cuentan. Venga. Jajaja. Muchas gracias. Che. Que pasa. Antonio José. Zela. Y compañía. Que dices. Que. Jejeje. Que hacéis por ahí. Pásate. Que ya. Ya viene cargadito. Claro. Como siempre. Jejeje. Jejeje. Jejeje.